¡Feliz Navidad! 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 Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó, y a Rodolfo le erigió por su singular nariz, y a todo el trineo, y a la dos por sensación, y desde aquel momento, toda mula se acabó, toda mula se acabó, toda mula se acabó. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío!